Bienvenidos a la sección deportiva de más novedades. Hoy comenzamos por el béisbol, pues la noche de ayer los Tigres de Quintana Roo vencieron 17-5 a los Pericos de Puebla. Después de una ceremonia inaugural espectacular con fuegos artificiales y una afición bengalí de más de 9 mil, los Tigres de Quintana Roo se destaparon con 16 imparables, entre ellos 3 cuadrangulares para conseguir su primer triunfo de la temporada al imponerse con Pizarra de 17-5 a los Pericos de Puebla que por su parte perdieron el invicto. El día de hoy en punto de las 7.30 se llevará a cabo el segundo juego de la serie inaugural en el estadio Beto Ávila. En el fútbol Andrés Guardado podría tener las puertas abiertas del PSV tras el término de su contrato con el Betis. El futuro del mexicano de 37 años es una incógnita. Quien termina contrato el próximo verano con Betis y aún no ha dado a conocer en dónde jugará. El tapatillo señaló en febrero pasado que el PSV lo hace sentir como en su casa. Ante ello y a pesar de su longevidad como futbolista, los seguidores de los granjeros ven con buenos ojos la vuelta de Andrés Guardado. Por lo menos así lo dejaron claro en una publicación del PSV. En otro tema el Lazio tendría en la mira Santiago Jiménez por lo que ya le estarían preparando una millonaria oferta. El mexicano explotó su capacidad futbolística en su primera temporada en el fútbol de Europa. En tres competiciones oficiales lo que ha generado que varios equipos de primer nivel lo pretendan de cara a la siguiente campaña. Entre los que se encuentran el Lazio, el Inter de Milán y el Atlético de Madrid. Aunque el Lazio tiene preparada una oferta de 20 millones de dólares. Recuerda mantenerte informado a través de nuestra página cipse.com y nuestras redes sociales. Soy Evelyn Cano y nos vemos hasta mañana con más deportes.